La 4TV la hacemos todas las personas. Por eso te queremos invitar a que nos mandes tus videos para poderlos transmitir. Y para ello te vamos a dar unos consejos que te servirán muchísimo. Graba con tu celular en forma horizontal, nunca vertical. Toma tu celular con ambas manos y evita movimientos bruscos para mayor estabilidad. No utilices el zoom porque esto le quita calidad. Busca un lugar lo más iluminado posible y evita el contraluz. Por ejemplo, si yo tomo a una persona contra una ventana, esta persona aparecerá oscura. Trata de que la luz les venga de frente. Ubica el micrófono en tu celular y no lo tapes con los dedos. Busca un lugar lo más silencioso posible. Y si esto no se puede y estás en la calle, por ejemplo, evita fuentes de ruido como... Y si de plano no puedes, acércate tú mismo con la cámara lo más que puedas a la situación. O bien, pídele a tus personajes que hablen lo más fuerte posible. Para enviarnos tus videos, contáctanos a través de nuestras redes sociales. En La 4TV te queremos ver. Gracias. Gracias. Gracias.